Nunca es tarde para aprender, por eso la Secretaría de Educación abre la opción para los pares de familia de que estudien la preparatoria abierta. Ejercer nuevas responsabilidades en su vida llevó a Juan Pablo a abandonar sus estudios y tomar el rol de padre de familia. Por años dejó en el olvido el bachillerato, tenía que buscar el sustento del hogar. A sus 30 años y con un matrimonio de tres hijos, Juan Pablo busca superarse y concluir el nivel medio superior para aspirar a un puesto diferente que sea mejor remunerado. Oye, ¿por qué habías dejado ahí pendiente este grado de escolaridad? Porque la oportunidad ya no se dio, me casé y ya no se dio, no pude terminarla, la dejé trunca y ahorita que está la oportunidad la estoy terminando. Oye, ¿la familia cómo te apoyó aquí? ¿Qué te dijo? Ah, no, muy bien, me dicen que le eché ganas, que siga adelante y si ya me metí, que hay que terminar. Oye, ¿recuerda un poco aquellas materias o volver a...? ¿Qué tan difícil es? Ah, no, ya es complicado, es que se le olvida a uno el rol de la escuela y se está adaptando a uno, apenas le está agarrando el sabor, recordando otra vez las aulas y eso. Este fin de semana se dio a conocer el nuevo plan de estudio de la Secretaría de Educación en el Estado, una preparatoria abierta que consiste en 22 módulos de aprendizaje. Actualmente, 876 alumnos acuden todos los domingos a la Escuela Primaria y del Brandos Garza Sepúlveda de la Colonia Sierra Real en el municipio de García, para recibir la asesoría necesaria y evaluación correspondiente. Pues todas esas variables que hacen que una persona se quede fuera del bachillerato, esta modalidad lo está atendiendo y quiero señalarles que es un ejemplo también y un orgullo que los padres de familia, muchos, la mayoría son padres de familia de la primaria, pues es un ejemplo para sus hijos. Se pretende que en un año estos estudiantes puedan recibir su título de bachillerato y logran aspirar a una carrera profesional. Ángel Jaramillo, Noticieros Televisa.